Hace 91 años en este sitio ocurrió un crimen. Se trata de la casa de Aranberry, ubicada en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. La historia muy conocida por la sociedad regiomontana, sitio que despierta la curiosidad de propios y extraños. Sin embargo, hoy en día, ahora este lugar funciona como un restaurante. Sus paredes aún de adobe encierran la historia del crimen más sonado, pues en 1933 fue asesinada doña Antonia Lozano, de 54 años de edad, y su hija Florinda Montemayor, de 19, a manos de dos familiares, un carnicero y otros dos cómplices. Ahora este sitio abrió sus puertas como restaurante de hamburguesas y tacos al carbón. ¿Pero qué es lo que piensan las personas de comer en un lugar en el que se cometió un doble feminicidio? Pues sí, que da miedo como quiera. Pues sí se siente un poco frío el ambiente, pero pues es interesante por toda la historia que tiene. Sini Alara es la gerente del lugar, quien detalla que no imaginó el gran impacto que tuvieron al abrir las puertas. No esperaba tanta respuesta de la gente. Hace algunos años se tenía proyectado que la casa de Aramberry iba a ser demolida para construir ahí una tienda de conveniencia. Sin embargo, el INAH intervino y evitaron esta situación con el fin de protegerla. La gerente de este restaurante explica que llegaron a un acuerdo con la institución. Bueno, en el caso de nosotros, el INAH sí nos pidió que la fachada se mantuviera igual. Hubo un detallito con cuestiones del gobierno y el INAH nos liberaba un permiso, pero al final el INAH se portó muy bien, gracias, y se liberó permiso. Y siempre y cuando la fachada se mantenga original igual, sin hacerle renovación, restauraciones, tal cual. En la parrilla, las hamburguesas al carbón despiden un fuerte olor que hace que se abra el apetito de las personas que se encuentran afuera esperando a entrar para degustar alguno de los platillos, entre los que destacan también las papas asadas y los tacos de carne asada. Algunos de los clientes aseguraron haber presenciado experiencias paranormales mientras esperaban su comida. Pues hasta ahorita he tomado unas fotos aquí en las paredes y he capturado caras. caras, en la puerta, en las paredes, en los sillares. Pero otros simplemente van a lo que van, a comer. Oye, ¿te gustaron? Me encantaron, están de terror. Y así es como termina esta experiencia en la Casa de Ramberri. ¿Y tú te atreverías a cenar en este lugar? En la cámara Jesús Ramírez para Imagen, Ángel Medellín. Se hubiera puesto.